Buenos días, mirad aquí estamos en la dehesa, hemos venido a ver el ganado, tenemos aquí todas reunidas, están todas bien, ya les he dado una vuelta, una por una, y los becerros, y bueno, parece que la curación si que les ha hecho algo, se les han caído las garrapatas, así que, pero mirad eh, que a gusto están aquí. Al sol, que corre algo el aire, que hace algo de fresco, pero aquí como se le pegan un poco las moscas, está más a gusto hombre, bueno ya las veis, y un ruido, ya está, ya la he hecho antes de ayer sal, pero quieren más, no se puede estar todos los días echando sal, ahora bajaré a ver el agua, pero vamos que deberían de tener, porque estaba el, estaba lleno, los pilares, así que, Pues nada, voy a ver si veo el agua, porque aquí ya no hay nada más que ver, comida siguen teniendo, que ya lo veis, y para allí, así que, nada, que están todas bien, que no quieren saber nada de mí. Tengo al jefe con el judión, que ando allí levantando las parras, que con el aire se han caído, algunas, y andaba allí levantando las parras, para poder pasar el tractor y quitar la hierba. Así que, que tranquilidad, madre mía, el toro, miradlo ahí en todo el medio. Bueno, pues nada, ahí os dejo, voy a ver si veo el agua, un saludo.